Hola muy buenas, estamos en otro vídeo de Cocina con Char y hoy os voy a preparar un bizcocho de zanahoria y nuece que está delicioso y lo hago en forma de corazón porque ahora que llega a San Valentín viene genial y para eso aquí os pongo la receta Para preparar nuestro bizcocho de zanahoria y nuece vamos a utilizar estos ingredientes 250 gramos de zanahoria rallada, un sobre de levadura tipo royal, 100 gramos de nuece, 4 huevos, 250 gramos de harina de trigo 150 mililitros de aceite de girasol y 100 gramos de azúcar Lo primero que vamos a hacer, hemos cogido este bol, vamos a echar los huevos Bueno, una vez que ya tengamos los huevos echados, vamos a echar la azúcar también Y vamos a batir los huevos con la azúcar Una vez que ya tenemos los huevos así embatidos, que los tenemos ya así como cremosos, le vamos a agregar el aceite Una vez ya batidos los huevos con el aceite y el azúcar, vamos a echar la harina Vamos a tamizarla Y echamos también el sobre de levadura Y volvemos a batirlo todo, vamos a mezclar un poquito Una vez que ya lo tenemos todo batido, que mira como ha quedado como una crema Vamos a echar la zanahoria Hemos puesto el horno precalentado a 180 grados de mientras Ahora la vamos a mover, no la vamos a batir, sino moverla Y ya por último, una vez que ya lo tenemos todo bien mezclado Vamos a echarle las nueces Nuestras nueces partidas a trocitos Vamos a dejar unas cuantas para adornarlo por encima Bueno, ya tenemos nuestra masa preparada Ya hemos cogido este molde, que yo lo he cogido de este que es de corazón Como ya estamos cerca de San Valentín, digo pues lo voy a hacer del corazón Lo he engrasado muy bien con mantequilla, como veis, para que no se nos quede pegado y se nos desmorde después mucho mejor Y ya vamos a echar todo dentro Una vez que lo tengamos todo, lo vamos a repartir todo muy bien por todos lados Y ahora si ya lo metemos en el horno Como hemos dicho, lo tenemos precalentando a 180 grados Y lo vamos a dejar sobre unos 35-40 minutos Bueno, ya lo hemos sacado del horno Y lo vamos a dejar que se enfríe un poquito, lo vamos a desmordar y a decorar un poquito Bueno, ya lo hemos desmordado y mirad como ha quedado Yo le he hecho unos corazones con unas manzanas para decorar Más las nueces que le pusimos encima Mirad Está buenísimo, súper tierno Para chuparse los dedos, es muy fácil, con poquitos ingredientes Bueno, pues este ha sido mi vídeo Si os ha gustado, por favor, denme un like, suscribirse a mi canal Y meterse en la página de Facebook de Cocina con Xavi Un besito y hasta otro vídeo